hola sean bienvenidos a este canal de diseño gráfico donde hoy con la herramienta photoshop vamos a realizar el efecto fantasía espero que les guste este vídeo suscríbanse a este canal de diseño gráfico y dale like vale vámonos a nuestra herramienta photoshop bueno ya estamos acá nuestra herramienta photoshop está la imagen a la cual le vamos a dar el efecto fantasía mire este nuestro a nuestra imagen ya terminada entonces lo primero que tenemos que hacer decía que la herramienta vamos a darle curvas y vamos a cerrar acá y en esta vamos a darle drama como al control y para invertir y vamos a la herramienta pincel color blanco y voy a reducir acá el tamaño de mi pincel hay una opacidad del 50% vamos a seleccionar todo lo que es nuestra imagen y donde está donde hay más luz y esto ya que tenemos esto vamos nuevamente acá la herramienta y le damos a brillo y contraste aquí en el comando brillo vamos a darle a menos 40 y vamos a darle control y para invertir nuevamente y vamos otra vez a pincel color blanco y ahora vamos a hacerle vamos a pasar el pincel alrededor de nuestra imagen si voy a incrementar mi tamaño del pincel una opacidad del 30% y comenzamos a pasar por todo por todo nuestro nuestro que nuestro diseño no pasa por todo lado listo ya que hemos hecho esto vamos a darle clic derecho y vamos a ir a combinar visibles y teníamos las tres sólo nos queda esto vale se combinaron las capas que teníamos ahora vamos a ir a seleccionar la herramienta de selección rápida y vamos a seleccionar todo lo que es nuestro nuestra que nuestra persona vamos a seleccionar lo mejor posible vamos a darle al si presionado al si de pronto se nos llega a salirla nuestra selección que ya que tenemos la selección hecha vamos a darle una capa una máscara de capa le damos clic y aquí ya no sale vamos a quitarle la visión la movición aquí a nuestro fondo y esta la selección que hemos hecho y vamos a darle ahora clic derecho clic derecho añadir máscara a la selección vamos a selección y vamos a modificar y expandir vamos a expandirle 15 píxeles le doy ok y ella no sale en la sección hecha ya expandida vamos aquí a volver otra vez la visión de nuestro fondo y vamos a seleccionar nuestro fondo vamos ahora a darle los comandos chip efe efe 5 o también podemos ir aquí a edición y rellenar y acá según con el contenido y vamos a darle ok va a esperar un momento mal y hasta ahora vamos a darle control de para de seleccionar nuestra imagen vamos aquí a la capa de fondo y le vamos a dar control jota para copiar va a salir una un fondo copia este lo vamos a seleccionar y vamos a ir a filtros vamos a ir a galería de efectos desenfocar y vamos a cambio de inclinación ya estando acá vamos a mover estas guías hacia arriba aquí en nuestro lado derecho encuentran los rangos miren si yo lo subo total va a desenfocar y yo lo voy a dejar en un 15 por ciento a un 15 de píxeles 1 en 14 distorsión le damos en cero y aquí en este enfoque suave vamos a subirlo lo que hace es subir nuestra intensidad de luz acá aunque lo podemos mejorar con esta can rango de luz lo voy a bajar a 165 y acá lo podemos comenzará a jugar con ellos y manejarla ahí y este color de bokeh es para colocar un color muerdoso a nuestra 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 luz vamos a dejar así vamos a antes de darle ok vamos a ir aquí y vamos a darle calidad alta y le vamos a dar ok esperamos listo ya con esto vamos a ir aquí a seleccionar capa vamos a darle una nueva capa y esta capa le vamos a dar clic clic derecho y vamos a crear una máscara de corte a ésta vamos a vamos a darle chip f5 chip f5 y nos va a salir lo que rellenar o ya pueden hacer en edición y rellenar vale y vamos a darle un 50% gris esto normal 100% le damos ok se nos va a volver así vamos a ir aquí a la herramienta super exponer vale ya que tenemos esto vamos y podemos ir aquí aquí el hará dice herramientas sobre exponer y su exponer vamos a ir a colocar vamos a ir con cuidado a donde esté de color oscuro si una opacidad del 10% poco opacidad y vamos a darle por donde es y por donde sea oscuro vamos a pasar nuestra nuestro pincel no le mostramos listo bueno ya que hicimos esto y estoy a ustedes con más tiempo la retocan bien y ahora vamos a hacer una nueva capa en esta capa vamos a colocar color vamos a ir a pincel crear un poco crecer un poco más el tamaño no hay una opacidad 60 por ciento y vamos a seleccionar nuestro color colocar un color amarillo le damos ok le vamos a oprimir acá ya que tenemos ahí vamos a darle control t para seleccionarlo y vamos a crecer nuestro nuestro que podemos dar un poco de opacidad si queremos y pronto está muy y vamos aquí a la herramienta normal y le vamos a colocar super poner si le damos y a ustedes mirarán que opacidad si quieren menos que no un poquito más de como la y le damos ok listo ahora vamos a hacer otra nueva capa en esta capa lo mismo vamos a ir a la herramienta pincel vamos a seleccionar un color vamos a dar una opacidad vamos a dar normal y vamos a darle luz suave vamos a dar una opacidad vamos a subir lento de su opacidad ahora al 100% si tenemos line vamos a darle ok vamos a hacer otra nueva capa y vamos a pincel color vamos a colocar un color azul le damos ok le damos acá esto control t vamos a ampliar nuestro nuestro color lo movemos le damos una opacidad vamos aquí y le damos trama vamos a bajar un poquito más la opacidad creo que por ahí listo aquí vamos a ir aquí a la herramienta filtros damos ok lo tenemos seleccionado vamos a filtros vamos a desenfocar y vamos a desenfoque de movimiento vale le damos ahí va a salir esto y ella nos quedó aquí lo podemos mover y aquí es como está normal no hay una distancia ahí yo creo que hay que nos quedan mejor le damos ok vale listo ya teniendo ahí nuestros nuestros colores vamos a ir aquí a nuestra herramienta vamos al color uniforme vamos a seleccionar color negro le damos ok vamos a ir a un opacidad de 30% por ciento vamos a ir a la herramienta pincel vamos a seleccionar color negro vamos a seleccionar aquí seleccionamos color negro opacidad a la 20 por ciento y vamos a darle por todo alrededor como suele un poco más ya que ustedes con más tiempo la cuenta no pueden ir adecuando para dar listo no dando alrededor de él para aquí para que no las orillas nos queden oscuritas y yo creo que ya ella sería nuestro nuestro diseño ya ha terminado como queda y ahí ya es sólo retoques y con más tiempo ya lo pueden hacer ustedes mucho mejor vale espero que les haya gustado este vídeo no te olvides en suscribirse a nuestro canal de diseño gráfico y comparte este vídeo si sabes que de alguien que que lo necesite y nos vemos en la próxima hasta luego me gustó el vídeo si te gustó este vídeo compártelo vale si tienes alguna pregunta inquietud o una sugerencia de algún vídeo para realizar y házmelo saber en la caja de comentarios recuerda que trabajamos la herramienta photoshop hicimos y realizamos el efecto fantasía no te olvides en suscribirte a este canal de diseño gráfico lo puedes hacer en el botón que aparece en tu pantalla y mirar los otros vídeos que tenemos para disponibles para ustedes vale nos vemos en un próximo vídeo hasta luego